En esta mañana, pues yo, con cuantos de mis esfuerzos de mi finca, yo ya tenía mi dinerito en el banco y ya hoy en la mañana lo vine a sacar, me dieron 4100 y vine a la iglesia a hacer una mi oración, como por costumbre yo siempre el jueves visito el Santísimo, y saliendo de allí me apareció un hombre y me hizo que le entregara mi dinero y que le entregaron un anillo de oro que andaba yo y me le quitó una cadenita a la niña que andaba de oro y unas argollitas y las mías también. Pues hace unos minutos ese hombre por aquí se encuentra, seguro ahorita, me quitó 4100 que andaba yo en mi bolsa y me quitó mi anillo de oro que por él me daban 2500 y creo que en lo que perdí, pues mis 8000 los perdí ahorita en este momento. Y pues es lo que les puedo decir, que hoy no hay que confiar ni de la iglesia católica porque allí entran los mañosos a escalfarlo a uno. Esto recientemente, como usted me decía, acaba de suceder, pero ya puso la denuncia usted en la policía. Sí, ya lo andan buscando, sí, ya la denuncia ya está con la policía, lo andan buscando. Háblenos, ¿cómo andaba vestida esta persona? Andaba vestido de azul marino todo, camiseta y pantalón de tela, sin sombrero, no alto, algo panza caída, no blanco, un color así, trigueño, y cara así larga, delgado. Cuéntenos, ¿cómo surgió esto cuando usted se puso a conversar con esta persona? Sí, poquito me conversó, sí, allí llegó y solo me... ¿La trajo engañada? Sí, me trajo engañada, que cuántos niños tenía, y entonces que ahí estaba una doctora regalando libretas y que me iban a dar un bono también. Entonces fue cuando me enseñó él 1500 y me los puso en mi mano. Y de allí me dijo, deme su dinero, mejor se lo voy a cambiar por sencillo, me dijo. Es que yo no ando, le dije, ¿cómo no? Me dijo, sáqueselo, me dijo. Y deme su cédula. No, cédula no traigo, le dije yo. Y como anda aquí, mejor sin cédula. Es que la olvidé, pero como yo aquí me conocen, no me detiene nadie. Pues entonces me quitó el dinero y me dijo, ya vengo, me dijo. Y no volvió a llegar, ya hace, por lo menos, ya hace unos 20 minutos de eso. Prácticamente esta persona le trabajó la mente a usted. Sí, porque yo ni supe qué horas, yo ni supe qué horas le entregué mi anillo de oro y que me daban 2500 por él, pero yo no lo vendía. Entonces me saqué mi dinero y se los di yo con mi mano también, porque yo no supe qué horas, solo me agarró un gran temblor en el cuerpo y una cosa bien fea. Para los televidentes que nos están viendo a través de TED San Marcos, ese mensaje que usted les dejaría para que no se confíen de cualquier persona. Sí, yo pues, yo ya perdí mis 8 mil lempiras, que la gente que está entrando a los bancos, pues que tenga mucho cuidado, porque en la iglesia católica, ahí están los ladrones, porque ahí estaba yo y ahí dentro el ladrón a quitarme todo mi dinero y mis alhajas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!